Desde antes de que Sebastián Ligarde se declarara abiertamente homosexual, ya tenía contacto con un jovencito mexicano a quien ha cuidado y querido como si fuera su verdadero hijo. Se trata de Luis Punciano, un joven de 25 años originario de Michoacán y que llegó a Estados Unidos a los 9 años. Cuando tenía 17, estudió en la Academia de Actuación de Ligarde, y hasta la fecha, es su asistente, y lo ayuda con las labores en su hogar. En entrevista para Ventaneando, explicó que junto a su esposo Jorge López Lira, planean adoptar a Luis, quien vive con ellos en Miami mientras se soluciona su situación migratoria. . . . . En Estados Unidos se puede adoptar adultos, estamos esperando a que sea ciudadano americano, para poder adoptarlo. . . . . . Él es Dramer, estamos con todos los problemas políticos de Trump, pero cuando se solucione, será inmediato, dijo Sebastián Ligarde. Se estima que el 80% son mexicanos. . . . . El gobierno de Donald Trump anunció que el programa conocido como DACA se suspenderá, así que la situación migratoria de 800.000 jóvenes indocumentados está en peligro. . . . . . Gracias por ver el video.